19.53, lo mejor de la gastronomía de la Patagonia, llega del 8 al 15 de octubre de 2018, vuelve el evento gastronómico más trascendente de Bariloche y la Patagonia Argentina, Bariloche a la Carta, en su quinta edición te propone otra forma de conocer Bariloche, hablamos con el director de Bariloche a la Carta, Lucio Velora. Estamos con el director de Bariloche a la Carta, Lucio Velora, ¿qué significa Bariloche a la Carta? Bariloche a la Carta es la máxima expresión de la gastronomía de nuestra ciudad, es una semana donde nosotros ponemos en la viviera lo mejor de nuestros productos y lo mejor de nuestras cocinas y las abrimos para que puedan venir, abrimos las puertas de nuestra casa y lo hacemos de una manera muy promocional, donde tratamos de que haya un circuito de restaurantes con productos identitarios de nuestra ciudad y de la Patagonia, a valores realmente muy accesibles, combinados con promociones hoteleras para que la gente pueda venir y aparte hay 40 eventos satélites que son catas, degustaciones, talleres gratuitos, es decir, la gente se va armando el circuito en base a lo que quiera hacer y puede ir totalmente gratis y lo coronamos el fin de semana con una feria en el mismo centro cívico, 3.000 metros cuadrados, 70 expositores, por la cual pasan aproximadamente 35.000 personas, es una feria muy importante, creo que la más grande que se está dando en la Patagonia y que cada vez viene más gente. ¿Qué novedades va a tener esta edición? Bueno, este año queremos que cada uno de los cocineros que nos visita y que nos acompaña pueda cocinar para la gente, es decir, no solamente tener una clase magistral, sino que entre a la cocina y que genere un menú específico a estos mismos valores promocionales de Bariloche a la Carta, con lo cual cada noche de nuestro evento, es decir, va a haber 7 noches especiales de las cuales va a estar Bardo con Inés de los Santos en Casís, va a estar Casa Cavia en el casco, va a estar Pedro Lambertini cocinando, va a estar Pablo Uso, Hernán Grichini de Malzano de Godón, es decir, una oferta muy amplia para diferentes gustos y realmente algo muy accesible. Hace unos instantes hablabas de 4 pilares del evento, ¿cuáles serían? Mirá, los pilares son el circuito gastronómico, la feria, las acciones para niños, nosotros desde el primer Bariloche a la Carta generamos acciones muy importantes vinculadas a la difusión de la alimentación saludable en la primera infancia y por supuesto las clases magistrales y los cocineros que nos visitan. ¿Están promocionando en el exterior, sabiendo que por el dólar como está? Sí, ya antes de esta evaluación, siempre Bariloche a la Carta fue un evento con una bastante proyección internacional, lo presentamos todos los años en Chile y este año estamos sumando Uruguay y Brasil. Increíblemente el país donde más tiene penetración Bariloche a la Carta es Brasil, es decir, es un producto muy valorado por nuestro público brasileño que ya no solamente elige Bariloche por la nieve, sino que entiende que tenemos playa, que tenemos un verano diferente para ellos y que tenemos una gastronomía realmente muy diferente a lo que ellos pueden conocer y nos eligen por eso. ¿Y las expectativas de este año? Mirá, nosotros lo que creemos, primero por una cuestión coyuntural, segundo por una cuestión de madurez de producto y tercero porque seguimos generando contenidos y que cada vez más gente viene a la ciudad por Bariloche a la Carta ese fin de semana. No nos olvidemos que es octubre, que no es una de nuestras temporadas más fuertes, pero que ya la gente se moviliza y está esperando el evento. Estamos viendo que estamos con un nivel de reservas muy importante ya para ese fin de semana, traccionado por promociones de hotelidades muy fuertes vinculadas al evento. ¿De qué día, qué día va a ser? Desde el 8 al 15 de octubre, de lunes a lunes, incluye el fin de semana largo de octubre, pero el lunes 15 de feriado. ¿Cómo considera que impactará la cotización del dólar dentro del turismo argentino? No, yo creo que realmente nosotros vamos a... La combinación de la devolución del IVA al turista, que la verdad que es una medida para el turismo histórica, combinada con precios competitivos por este valor del dólar, me parece que hoy nos favorece y nos favorece mucho. Lo que tenemos que hacer es estar a la altura de esto, independientemente de que nos pueda favorecer el cambio, nosotros tenemos que seguir agregando valor en cada uno de los destinos que va a recibir a nuestros turistas internacionales. Bien, la palabra Lucio Velora, el hombre organizador de Bariloche a la Carta, la Semana de la Gastronomía, la mejor semana de la gastronomía en la Patagonia Argentina en Bariloche. Porque en Bariloche todo empieza con un quiero, quiero ir a Bariloche. Yo quiero ir a Bariloche, ser un ego. Tiene que tomar un vuelo de antes, por ejemplo, un vuelo de antes que va a Bariloche y se queda a Bariloche y hablamos contigo Piquín. No entiende las indirectas, ¿no? En Sentía Argentina queremos estar más cerca tuyo. Sentía Argentina, una mirada turística y cultural diferente de nuestro país, con la conducción de Ricardo Ceronero.